Las vacaciones de verano se van a terminar pronto, has terminado tus deberes, ¿qué coño haces hoy? Vaya Hola, soy yo ¿Estás libre hoy? ¿Qué te parece ir dentro de la televisión? No Sé que los incidentes se han terminado y todo eso, pero me sentiría mejor Pero siento como si no me pudiera relajar todavía Si tienes tiempo, ven a Yunes, ni de coña ¿Piensas sobre si ir a la televisión o no? La respuesta es no Porque solo voy a la televisión las mínimas veces necesarias, porque no hay nada que hacer en este pueblo Mis queridas verduras, ¿cómo estáis? ¿Cuánto tiempo sin veros? Vamos a recoger los melones, no sandías, melones, melones Tienen buena pinta, comer un melón Tengo que comprobar con urgencia qué hacen ¿Podemos pescar o podemos... está lloviendo Ahí ya Venga a crecer, quiero verduras Todo el mundo quiere verduras ¿Pescar o ahí ya? Creo que no va a haber más opciones Pero antes Muy importante, ¿qué coño hace el melón? Recupera todo el HP y el SP de un aliado Esto es importante Y había que regarlo el día anterior Para que me den dos Porque ese objeto está cheto Los melones están chetillos Vamos a pescar Vale No es como si hubieran más cosas que hacer Podremos cumplir por fin La sagrada misión de Conseguir al puñetro guardián Versión 1.0 Está lloviendo De clase de peces te saldrán Siempre el más grande Esto no es un guardián Pero bueno Para la próxima puede que salga Más peces para el gato No están mal tampoco Eh, todo bien para acá Bicho No me está haciendo la juja Eh, tranquilo Ven pa Eh, ven Es un pez grande creo Estúpidas truchas Con tu diligencia puedes pescar cuatro veces más Lo cual es razonable Está bastante bien Esto sí que es un pez grande Pero no un guardián El guardián se ve de antemano De sobra Si Eh Bien Este me ha salido fácil Sin embargo El guardián se puede usar como objeto Sí Técnicamente sí Ya lo veremos Venga Vacaciones de verano Pasémonoslas pescando Esta es otra trucha Puedo usar chetos En el último intento Ya veremos a ver Que sale Copón Ven Aquí Eh Ahora Otra trucha El guardián se puede cazar con los bichos que tiene Sí No hay más bichos que los que tengo No para el río Distinto entorno Distintos bichos O sea que tengo todos Asegurado 100% Tenía que haberme Espera De noche De noche es mejor Es más de noche Ouch Eh Aonde va fiera Que me quiere engañar A veces hace eso Él solo Lo de cuando se va para un lado directo Y es casi imposible evitarlo Pez grande Y esta es mi última oportunidad Así que habrá que usar chetos Pero necesito ese guardián Tú no eres el guardián Chetos De noche hubiera sido más fácil Y esto va a ser Mukanshi No No guardián Necesito ese guardián No guardián No guardián Pez grande Es difícil que salga Es lo más capullo de esto No guardián Tienen que salir Tiene que salir como espuma De la parte del corcho Y así podemos estar Un rato Trucha Espero no tardar mucho Quiero comerme A ese estúpido Pero delicioso pez Pez grande Súper entretenido Interactivo pescar Otro pez grande Trucha 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 Y así Trucha Algunas peces Pueden picar rápido Lo cual si me espero mucho Va a ser malo Porque voy a perder Mi oportunidad Trucha ¿En serio? Cinco intentos más Si no me espero A una noche Que es que es más fácil Una Por lo menos Pesco peces Para el gato Que quiere peces Todavía otra Trucha Dos No lo vamos a conseguir Pez grande Confirmado Tres Me espero dos veces Porque el pez grande Se puede confundir Trucha Cuatro Y el pez Va a tener Para comer Otra trucha Esta es la de regalo A ver Venga La ultimísima oportunidad Trucha A la vena Aquí anda Que huevos El guardián No lo vamos a pescar Nunca No va a ocurrir Tú le da el triángulo Estás aquí Tomando el pelo Eh ¿Por qué me cuesta más pescar Las truchas que los peces grandes Que se supone que son El difícil Oye pero A ver si está ya aquí Hay un bicho que no tiene Mentira No para el río Para el río los tengo todos Casi seguro Si queréis lo miro Se me va a olvidar Da igual Creo que los tengo todos Decides repasar los deberes De Nanako Esta es la última cosa Que tengo de deberes Necesito escribir Un diario de imágenes Hermano mayor Y papá ¿Tenemos fotos? ¿Nos hemos hecho fotos? Creo que no Veamos 27 de agosto Hace dos días Ah No me acuerdo Del tiempo Yo sí Hermano mayor ¿Llovió el día Que trabajamos En mi Mis deberes de arte? ¿Estuvo lloviendo Todo el día? ¿Paró Para entonces? ¿O estuvo soleado Todo el día? Hoy es día 29 28 fue el domingo El sábado fue 27 Ok El sábado Llovió el sábado El día de los deberes De arte Cuando vino Kanji Y Rise Generalmente no me acordaría Pero sí Porque he mirado El calendario Estas dos veces Antes Para ver si pescábamos O no pescábamos Así que por una vez Sí que me acuerdo ¿Estuvo lloviendo Todo el día? ¿Paró De llover Para por la noche? ¿O soleado? Sube una nota musical Y da igual Porque ya El enlace no va a subir Porque ya va a subir O sea que Da lo mismo ¿Estuvo lloviendo Todo el día? No porque ya paró No porque paró ya ¿Estuvo lloviendo? Nanako parece Perdida No lo estuvo Paró Paró Antes de que llegaran Ok El hermano mayor Y sus amigos Me ayudaron Un montón Con mis deberes Fueron tan buenos Me gustan mucho Oh no mires Nanako ha terminado Por fin Todos sus deberes De verano Después de llevar Nanako a la cama Te fuiste a la tuya Era la dos Seguro No se puede echar Para atrás El calendario Pero seguro Y si no Pues que más da Dejarme guardar Buenos días Senpai Soy yo Rise Orden de alejamiento Ok Y no ¿Sabías que el festival De Fogos artificiales Es hoy? ¿Sabes? No tengo ningún plan Vamos a juntar A todo el mundo Vayamos solamente Tú y yo O no voy a ir Los deberes Están terminados Ya Iros a tomos por culo Os gustan los deberes Más de lo que os debería Que ya ni tenemos Que hacer No os inventéis Deberes Pa hacer Aposta Vayamos todos juntos Solamente vayamos Tú y yo O es que yo no pienso ir Juntemos a todo el mundo Pa' lo festival Está bien Llamaré al resto De los chicos No se te olvide Lo de esta noche Es un evento Era con todo el mundo Dijéramos lo que dijéramos Hermano mayor Estás ahí No te inventes Más deberes tú tampoco Voy a ir a jugar A casa de Mana-chan Compraré Bolsas de basura A la vuelta Vale Te preguntas si Nanako Sabe Ha oído hablar O sabe sobre el festival De fuegos artificiales Le dices a Nanako Que irás al festival De fuegos artificiales Con tus amigos Papá dice que Va Que iremos al festival De fuegos artificiales Una vez que vuelva a casa Es por la noche Así que Tengo que ir con papá Pero Dijo que Intentaría volver a casa Para entonces Me alegra oírlo O espero verte ahí Me alegra oírlo Espero verte en el festival Venga gente Despertar sus ¿Cuánto lo hagáis en el chat? Bastante supongo No son muy diferentes No Para absolutamente nada Te di una Y ya está Tienes que ser la voz discordante Decir uno O dos Y olvidaros Uy Pues esta Ah no Han dicho Espero verte ahí Que más Son la misma opción Iré con papá Así que Te veremos allí Decides Dejar a Nanako con Dojima E ir a ver el festival De fuegos artificiales Con tus amigos Y no me van a dejar guardar Ok Vamos a terminar el verano Enterito Porque no he tenido opción De guardar en dos semanas O una Pero que más da Tú y tus amigos Y ya después de esto Si que cortamos Pero siempre se va a alargar Pues es que el festival Es que verano es un evento Tras otro Pero no está mal Tú y tus amigos Llegáis a La colina Que está Encima del pueblo Vigilándolo Para ver el pueblo Y eso Hola Aquí no hay mucha Multitud El lado del río Estaba Lleno Me sorprende Que hayamos encontrado Un sitio tranquilo Así Como este Oh no Yo ya lo Sabía Sobre él Paso por el Por el La montaña Por el lado de la montaña Mucho Los Clientes me preguntan Por ello Por él también Me pregunto Si a Nanako-chan Llegará a tiempo Le llamé Y Le dije que Dónde estaríamos Antes de Irnos No hay una respuesta Buena a esa pregunta No solamente Estaba ligando Con tías Sin parar Sino que Accidentalmente Le hizo un movimiento A Nanako A Hanako A Hanako Perdón Es bastante distinto A Hanako Y Le arrastró Con ella Se escondió dentro De su piel De oso Inmediatamente Y actuó Como un oso Pero Aún así Se lo llevó Sin decir una palabra ¿Podemos dejarle Así Tal cual? Por supuesto Que podemos Su karma Le alcanzó ¿No está siendo Un poco frío Con Teddy Hoy Yosuke Senpai Cuando recuerdo Lo que hizo Esta mañana No Realmente No A decir verdad Desearía poder Enviar dos o tres Hanakos Más A por él Tío Eso le mataría ¿Qué ocurrió? Ni siquiera quiero recordarlo Desenterró algunas cosas privadas De mi habitación Y las trajo A la comida familiar De los Hanamura El desayuno familiar De los Hanamura Estaba todo el rato Como Yosuke ¿De qué va Esta revista? ¿Te puedes imaginar La humillación Que pasé Por su culpa? Es culpa tuya Por tener esas cosas No es como si Alguna vez Pensara Que alguien Fuera A restregárselo Por la cara Delante de mis padres ¿Es realmente esto De lo que quieres Hablar con chicas Alrededor? ¿No está hablando Sobre sus Ahorros secretos? Sí, Yukiko Ahorros secretos Un tío Sí Deja molestar ¿Teddy? Ah, bien Qué tragedia Mi adorable Mi adorable Pelaje Está completamente Arruinado Eso Ok Es peor De lo que esperaba De todas formas La gente Se te va a quedar Mirando Si te quedas Aquí Apresúrate Y quítatelo Pero soy como Un recién nacido Dentro Justo como Tu revista Esta mañana Esta mañana Yosuke Deja de reabrir Las heridas De esta mañana Ahí están Hermano mayor Hey Nanako-chan Hey Nanako-chan Parece que Dojima-san Llegó a tiempo Sí, papá llegó Temprano Me alegro por ti O Te hemos estado esperando Teddy Teddy Honestamente El cambio De que se quite El traje No está Mal Aporta Situaciones Te hemos estado esperando He llegado Lo conseguí Nanako parece feliz Deja de subir de nivel Hasta que no suba de nivel De verdad Me da igual Que tragan Notitas musicales Copón Lo siento Si te Se os he puesto nerviosos No querí No No he llegado A terminar Del todo Mi Mi papeleo Pero Me Supongo que Adachi Podrá ocuparse Del resto Hola Pequeña Dama ¿Quieres lanzar Fuegos artificiales De amor Conmigo De donde has sacado La ropa ¿Cómo haces eso? Bueno Corta el rollo Teddy ¿Quieres que Dojima-san Te detenga? Las cosas Están calentando Ahí abajo ¿Significará eso Que van a empezar Pronto? ¿En serio? Y Fuegos artificiales Y anime Polleces Es alucinante Y ahí no sé Que dicen nunca Y en algunas escenas El sonido está bajo Y no entiendo La mitad Pero bueno No sé qué ha dicho Teddy Le ha imitado a la chiquilla Y ha dicho Yosuke Antes terrorista Que imitar a Teddy Que te quede claro Y algo más No sé Disfruta del festival de verano Han hecho cataplum flum flum Muchas cosas Y eso es bueno Desde cuando tenéis Un sistema de megafonía Eso concluye Nuestro Nuestra programación Para el festival De Fuegos artificiales De verano Es no sé qué Falla Ya pero Pero no sé qué Exactamente Nunca lo adivinaré Gracias por venir A todos Aquí hay Y esperamos veros El próximo año También Tío Eso ha sido increíble Ha merecido la pena Venir hasta aquí Para esto Porque has podido Cebarte ¿Verdad? ¿Y qué? ¿Tú también estabas picoteando También? Un bistec De carne esta grande No se califica Como un snack ¿Lo has pasado bien Nanako-chan? Tengo sueño No me sorprende Ya casi es hora De que te vayas a la cama Me voy a llevar a Nanako De vuelta Aseguraos de que No os quedéis Demasiado tarde Que te lo has creído Hasta luego Nanachan Adiós Venga Sí Los fuego artificiales Estaban bien Pero no sé Parece como que El verano Estuviera a punto De acabarse ¿Por qué has tenido Que sacar ese tema? A mí me parece bien Cuando estoy trabajando Tengo que llevar ropa De otoño Durante el verano Así que No tengo la sensación Del cambio De temporadas Pero este año Fui a la playa Y vi Los fuegos artificiales Incluso he podido Llevar una yucata Al festival de verano El festival Gracias a cierta persona No tengo nada más Que recuerdos amargos De eso Y esto Solo ocurre Si ocurre Una cosa antes Ah no Enseguida ¿En serio? Ese alguien Eres tú Bueno Yo me lo pasé bien Ah sí Tú fuiste bueno En eso de cortar Caramel Espera No es lo que Quería decir Estaba esperando algo más Más Agridulce Y esas cosas ¿Verdad? Sí Fue completamente Diferente O es más fácil Con chicos O con tíos Cierto Fue completamente Distinto O fue más fácil Con chicos Pero Hay una frase extra Si vamos con alguien Después Quiero decir A espaldas De todos los demás Es más fácil Con tíos Con Eh Coges el camino largo Para ver las cosas Cuando Se trata de esto ¿Vas a Echar a un lado Las Única El único verano Que tendrás En segundo año Solamente Para que sea Un poco menos Molesto Ey Eso es Eso es Maleducado Lo haces Parecer Como que fuéramos Molestas Molesta ¿Lo soy realmente? Oh Mierda El El botón De Yukiko De Joder De que se ponga Así Básicamente Es culpa tuya Por ser tan insensible Yosuke Ah si Este tipo de cosas No salen Con los tíos Yosuke Realmente Solamente Piensas En tías Como si tú Fueras Algo distinto Oh si Deberíamos pedirle A ese crío Que viniera Con nosotros Hoy ¿De que crío Estás hablando? Ah Bueno Se refiere Al detective Al pequeño detective Ese Ah Te refieres A Naoto Sirogane Que es lo mismo Extraño Ya veremos Pero creo que hemos escogido La frase que no teníamos Que escoger Te refieres Al detective O te refieres A Naoto Sirogane Que es el detective O sea Que más da Naoto Sirogane ¿Cómo sabemos Su nombre ya? Nos lo llegó a decir Nos lo llegó a decir Oh Él Bueno Supongo Cuando lo piensas Estamos trabajando En el mismo caso De cierta forma Si es cierto Quiero decir Tal vez no le volvamos A ver nunca Odiaría dejarlo Así Con él Le dije Algunas cosas Bastante duras Sabes Recuerdo Decirle algo Que sonaba Bastante triste Aunque Aún así Dudo que sea El tipo Que Que aceptaría Incluso Aunque fuera Una invitación Para ver Los fuegos artificiales Me pregunto Si ya no está Por aquí Parecía Ocupado Tal vez esté Trabajando En otro caso En alguna ciudad Alejada Lo siento Lo siento No Quería ser una No quería Chafarlo No Tiene sentido Preguntarse En qué podía haber ocurrido Y además Era un chico Bastante atractivo También Podría haber sido Una Un obstáculo En Otros Sentidos Yosuke Realmente Tú solamente Piensas En chicas ¿Eh? Cárate No tienes Que decirlo Dos veces Nos hemos perdido Una escena Una frase Si no Habiéramos Escogido Unas opciones Interesante Cenaste Una cena Ligera Con los otros Y Te fuiste A casa Nunca Lo sabremos Jugar al juego